El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, fue consultado sobre su postura ante la postulación del presidente Nayib Bukele a un nuevo periodo presidencial junto a Félix Ulloa en la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas para las elecciones de 2024. Yo no me voy a pronunciar ni a favor ni contra. Respeto que los demás lo hagan, tienen todo el derecho. Tengo entendido que seis artículos que prohíben de manera absoluta la reelección, eso es evidente, queda prohibido. Pero dicen los expertos, incluso constitucionalistas, que hay un artículo, el 152 parágrafo primero, que lo admite. Entonces, ¿en qué quedamos? El religioso también hizo referencia a un auto de seguimiento emitido por la Sala de lo Constitucional en septiembre de 2021, a una demanda ciudadana en la que se reinterpretó el artículo 152 de la Constitución de la República, lo que el oficialismo ha interpretado como un aval a la reelección presidencial. En cuanto a la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, quienes son designados por la Asamblea Legislativa, Escobar Alas dijo que lo ideal sería que estos fueran seleccionados por el pueblo, como se hace con los diputados, alcaldes y presidente. Nosotros querríamos que los funcionarios de la Corte de Cuentas sean personas probas, personas libres, personas honestas, que tengan un perfil del todo limpio, porque se van a ser los contralores de los fondos públicos, y contralores incluso del Estado, entonces que puedan cumplir esta función. La prensa también preguntó a Escobar Alas sobre la reciente actualización de la lista Engels, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Yo le pido disculpas a usted porque en realidad yo desconozco, me declaro incompetente, sé que la lista Engels es una lista política, Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué alcances tienen? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que de verdad los motiva? Lo desconozco y prefiero no opinar por respeto. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.